HBA Noticias Integral del Sur, nos encontramos en estos momentos con el Brigadier Ramos de la Compañía de Bomberos que nos va a comentar un poco sobre las acciones que se han adoptado en este incendio y cuáles habrían sido las circunstancias que habrían provocado el siniestro que en estos momentos continúan las labores que vienen realizando los hombres de Rafa Brigadier Estamos en vivo para HBA, si nos puede comentar Muy bien, entonces continúa coordinando en este caso las acciones para que puedan ya controlar en su totalidad lo que es el incendio que se ha registrado acá en la avenida Vila Barraza en el interior del centro comercial Arequipa que ya se han movilizado tres unidades de los bomberos para poder en este caso controlar este siniestro ya continúan entonces las acciones y que en este caso se está coordinado también con los trabajadores de la Municipalidad de José Luis Gutiérrez Ribero para que puedan también abastecer de agua a todas las unidades no en este caso de los bomberos que han llegado mientras tanto este es el panorama a estas horas de la tarde así que nosotros vamos a volver para conversar con el brigadier en este caso Brigadier, si nos preguntan unos minutos, coméntanos un poco cuáles habrían sido los motivos del incendio buenas tardes, ante todo, los propietarios hicieron quema controlada pero no estaban observando el material que estaban quemando y el viento hizo que se propague a todo el almacén de material reciclado y se originó el incendio entonces ellos estaban quemando, podemos decir así ellos estaban haciendo su quema controlada pero los vientos y la falta de hacer un seguimiento, observación a lo que estaban quemando hizo que el viento también quisiera que se propague pero ya a todo el material le acumulaba dentro de estos depósitos que ellos manejaban era un almacén de cajas de madera había de todo, no es como ese material reciclado que ellos se dedicaban a acumular esto ha provocado que el incendio o el almacén se consuma de forma rápida si, todo el material, como se ve, se ve material de distintas características papeles, cartones, metales, tiene sus motocicletas, todo lo que tenían almacenado ahora, hemos podido observar que hay balones de gas ¿se ha registrado alguna explosión también con las unidades que se han quemado? no, no, ninguno, al momento no tenemos nada los dos propietarios solo tuvieron intoxicaciones, pequeñas heridas pero se encuentran sanas aquí en el lugar ¿cuántas heridas podemos decir que ha habido? hasta el momento los que se tienen registrados solo son los dos intoxicados por la generación del humo que había en el momento ¿habría habido también quemaduras en su mano? ¿el varón habría recibido con quemaduras en su mano? de lo que tenemos registrados en la atención en la ambulancia solo son de esas dos personas que mayormente fueron intoxicadas ¿qué es lo que falta ahora para controlar el fuego? ahí vemos que hay algunos puntos lo que pasa es que los cisternas que llegaron para apoyarnos no tienen la conexión para poder acoplarse a las unidades contra incendios pero se está haciendo todo lo posible para tener abastecido las unidades y poder terminar con la extinción porque si se da cuenta en sí ya fue controlada ya está confinado el fuego solo estamos en busca de focos secundarios para terminar su extinción del fuego y ahí termina todo nuestro trabajo ha sido difícil la acción ¿han encontrado ustedes abastecimiento de agua en estos puntos? las pocas cisternas que llegaron al lugar que tienen de capacidad 3.000 galones no fueron suficientes por las cuales ya hemos pedido las cisternas de mayor capacidad que ya llegaron ahorita ya están conectadas y ya estamos haciendo uso del agua de esas cisternas ahorita tenemos 3 vehículos contra incendios 2 que están trabajando en este lugar y 2 que están para el lado del mercado metropolitano ¿no encontraron entonces en este punto algún lugar donde se puedan abastecer de agua? no, hidrante próximo no por eso que hemos requerido la presencia de las cisternas muchas gracias Edgar muy bien amigos de HBA Noticias hemos conversado con el brigadier de los bomberos ¿no? que finalmente en este caso como ustedes pueden observar ya continúa el siniestro es que según ha dado a conocer el brigadier es que los los propietarios se habrían estado realizando ¿no? o habrían estado quemando y que finalmente al no poder en este caso calcular y controlar lo que es lo que se encontraban quemando los propietarios pues el fuego se extendió y consumió todo el almacén ¿no? esta es la información que nosotros les brindamos volvemos en breve muy buenos días ¡Gracias!